El nombre de mi emprendimiento se llama Mirador de la Luna. Bueno, nosotros ofrecemos acá alojamiento que en mi propia casa, ahí los atiendo como reyes o reinas. Tenemos cabañas, les cocino. Como somos una familia emprendedora que partimos hace ya unos cuantos años, nuestra idea es tratar al turista como si estuviera en su casa. Con los turistas vamos a cosechar los tomates, vamos a cosechar papas, vamos a cosechar choclo, cebolla, muchas cosas, y para traer, para cocinar, para la misma gente. Creo que es una combinación entre campo y playa muy interesante y además es hasta una zona muy buena para el surf. Todas las comidas, todas las verduras, las frutas son sacadas de acá mismo. Mi hija fue a cosechar a la huerta, ha sacado los tomates que no hemos comido después en el almuerzo. De Coquecura, 18 kilómetros hacia el norte, y de Curanipe hacia el sur, estamos justo en el límite de la octava con la séptima. ¡Viva el campo! ¡Viva el campo! ¡Viva el campo! ¡Viva el campo!